Debemos dar cuenta lo que ha sucedido en las últimas horas. Es que según lo informado por la Dirección General de Investigaciones, la Policía de la provincia ha realizado 13 inspecciones de vivienda, 13 allanamientos, de los cuales uno de ellos es en el sur de la provincia, en una vivienda de buena esperanza. Otro allanamiento fue en lo que respecta a la localidad del Trapiche. Aquí, en esta vivienda particularmente, se realizó una pericia de Luminol. Los 11 restantes allanamientos, las 11 requisas restantes de viviendas, fueron en el barrio 544 Viviendas. El personal policial recepcionó dos declaraciones en sede policial. Así también compartir que, según lo informado también justamente por investigaciones, el sumario, las actuaciones sumariales, estamos haciendo referencia al sumario preventivo judicial, fue nuevamente girado a la instrucción policial con la disposición de que, su señoría, la prosecución de la causa en manos de la instrucción policial, que continuará siendo la Dirección General de Investigaciones. En cuanto a lo que respecta a este día jueves, 15 de julio, debemos dar cuenta que la actividad operativa, en cuanto a rastrillajes, será en lo que respecta a la localidad de La Florida, a requerimiento de la instrucción, como así también las zonas aledañas. Por otra parte, en la manzana G del barrio 544 Viviendas, trabajarán los canes, el departamento canes de la policía de la provincia, conjuntamente con la delegación que arribó en el día de ayer de la policía de la provincia de Catamarca.